Sí, efectivamente, ayer como es costumbre del gremio, ordenadamente acudimos, pero sin ninguna esperanza, porque esa es la verdad, acudimos al Ministerio de Trabajo a través de nuestros paritarios, nuestros compañeros del Secretariado Nacional, pero fue una reunión porque en vano, nosotros ya sabíamos, las posiciones son inflexibles, ellos consideran que la situación es delicada y bueno, como siempre, cuando la situación es delicada pasa por el ajuste a los trabajadores, no quieren hablar de impuestos a las ganancias, no quieren hablar de la participación, las utilidades que hemos conseguido el año pasado y que se homologó y se firmó, no respetan, no respetan nada. Lamentablemente llegamos a esta situación y bueno, mañana vamos a tomar la medida de fuerza, se va a paralizar el sistema financiero por intermedio de ustedes, le decimos a nuestra sociedad, a nuestros clientes, que la voluntad del trabajador es atenderlo, es siempre dar satisfacciones a nuestra clientela, pero en esta oportunidad vamos a tomar una medida de fuerza de la jornada completa con la asistencia a los lugares de trabajo. ¿Cuál es la situación? Porque hay preocupación por el tema del despido, precisamente en la banca privada y hay un caso aquí en Catamarca. Sí, bueno, les comento, con la cuestión de los despidos, no se reincorporaron los del Banco Central, tampoco los del Banco Provincia, algunos del Banco Hipotecario, otros del Río Santander, no se los ha reincorporado. Les comento que el acampe frente al Banco Central continúa, nosotros, Catamarca, también nos vamos a hacer presentes durante 3 días, a partir del sábado vamos a colaborar, como han colaborado todas las seccionales del país, va a viajar un grupo de 12 personas, que vamos a hacer turno alternativo de 8 horas, vamos a colaborar porque la situación es bastante delicada. Y en lo que respeta a la banca pública, porque el Banco Hipotecario, la mayoría accionaria es del Estado, también se está cometiendo los mismos atropellos que en otras provincias. Recién nos comunica una compañera de 4 años, que la están presionando para que firme, porque le amenazan que si no firma, se le va a complicar peor, que se vaya con el retiro voluntario, ese que es encubierto, pero para nosotros es una exoneración, una compañera que tiene una piba de 8 meses, lamentablemente nos vamos a ir a hablar con el gerente Suaya, les vamos a hacer saber que hemos estado con ustedes, para que todo el mundo tenga conocimiento, que siempre los ajustes pasan por los trabajadores, no pasan nunca por los de arriba. Lamentablemente ella trabajaba en el plan Procrear, tengo entendido que la política del gobierno, dejar de lado Procrear, sin duda va a ir a la banca privada, porque la banca privada que es la que financia campaña, tiene que tener sus retribuciones, y es una forma de pagar los favores que se reciben. Y acá el Banco Hipotecario, tenemos la compañera Costa, que es muy posible que a partir de mañana ya no tenga trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!